Que mi país no es algo esotérico que tal, mi país es la novia a la que amo con locura, mi madre que la quiero más que mi vida, mis hermanos, mi familia y mis amigos, tío. O sea, yo quiero que les vaya bien. Yo quiero que tú puedas pasear luego, irte al cine aquí encallado donde tú quieras, irte con tu novia sin miedo a que vaya un pavo y le rompe a tu novia la mandíbula a paletazo. Que por cierto, si mañana rompieras a tu novia la mandíbula a paletazo, cinco más grebías, yo creo que tú antes me pegas un toque a mí o a algunos amigos tuyos para resolver el problema es que denuncie a la Policía Nacional. Pero ya, ya, a la Policía no voy. ¿Por qué? ¿Tiraría de...? ¿No hay justicia? Porque no hay justicia. Habría que tirar de contactos de estos de suburbios raros que tengo yo. Evidentemente, colega, porque no hay justicia. ¿Y eso está bien o no? Si sobre la marcha de la Policía los dos detuvieras, pero es que la Policía tampoco está teniendo recursos, es que hay que apoyar a la Policía Nacional. Eso que estás diciendo me hace recordar un poco a Dani de Desocupa, ¿no? Claro, yo he ido con Dani a Desocupa Casas, tío. En Valencia desocupamos la casa de una mujer de 81 años que en Navidades la dejaron tirar fuera. 12 sinvergüenza. ¿De qué manera se podría solucionar el tema de la ocupación en España bajo tu punto de vista? O sea, ¿a solución que intervenga la Policía más rápido? Policía Nacional, ¿qué? Han entrado en mi casa de ocupación, vamos para allá, señora. ¿Y eso por qué no ocurre? ¿Eso por qué no ocurre? Porque no, primero, porque hay alguien que se llama Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, la máxima autoridad legal de España. Yo he tenido culpa, mi madre tiene una casa en Cádiz, un piso en la avenida de Cádiz, y durante tres años tuvimos unas brasileñas que formaron allí un prostíbulo, no las podíamos echar y estuvimos tres años que no podíamos quitarle la luz porque era legal. ¿Por qué es acoso? Claro. Y hasta que salió el juicio que dijeron, vale, os tenéis que ir y ya recuperamos la casa. Luz, gas y agua. Esto fue hace 14, 15 años y estuvimos pagándole allí al prostíbulo, que es un cachón de ellos, tío. O sea, fuiste el dueño de un prostíbulo, tío. Sí, sí. Encima te va a generar mala fama, mira el putero. Pero escúchame, ¿y no te parece una barbaridad? Y encima no iba, no es broma. Tú imagínate que se fuera tu única vía de ingresos, tío. ¿Te habrían jodido? No, ahí es lo que... En ese momento no se tiene ni de su culpa, te estoy hablando de hace 15 años, así. Bueno, no lo sé. Ahora es diferente. Ahora te pasa eso, vamos 5-6. También era un niño, también era un niño, y no me lo hubiese tomado como ahora. Ahora hubiese... Hubiese entrado allí, tumbado a la puerta abajo, con 3 o 4 amigos locos, y fuera. Viendo que... Y eso sería una legalidad y te podrían meter preso, ¿eh? Es muy fuerte, ¿no? Es mejor hacer un control de acceso, que es legal, etc. Y oye, no te quieres ir y no te vayas, pero de aquí no van a entrar ni a salir ni a un globo. O sea, ¿te quieres morir de hambre o quieres salir y buscar otro pisito? Pero claro, eso... La gente no sabe cómo hacerlo, no tiene la fuerza. Son personas mayores que no tienen la forma de defenderse, tío. Que hay mucha gente anciana que no sabe cómo defenderse. ¿Y cómo tendría que ser? Llamas a la policía, van, los sacan y... Hola, caballero, ¿tiene usted los papeles de la escritura de la propiedad? No. ¡Pam! A la calle, ¿eh? No, a prisión. Yo no quiero que van a ir a la calle, van a prisión. Pero también te diré... Pero es un cachondeo eso en España, ¿eh? Eso es un cachondeo, pero tampoco se habla de la otra parte. Es decir, para mí, los ocupas tienen que ir a prisión. Pero también es verdad que hay millones de jóvenes que hacen que sea imposible... Tío, que es imposible comprarte ahora mismo una casa. ¿Tú solo tienes una casa? ¿Si la has heredado? Si no eres un pijo de la moraleja y tal, no, porque te lo puedes pagar. Pero si tú eres una persona normal y corriente española... Es imposible ni ahorrando, tío. Ni tú y tú no voy a trabajando. ¿Por qué pasa eso? Por menos de 300.000 euros te compro un sótano. Un sótano sin vista. No, no, con vista a la... Nada, nada, nada. Sin ventana ni nada. O sea, es increíble. ¿Y por qué, tío? ¿No te has preguntado...? O sea, tú piensas una cosa. Si una persona aquí en Madrid está cobrando, imagínate, 1.000 euros... Sí. ...y tiene que pagar de alquiler... El alquiler mínimo es un 700, más o menos, ¿no? Sí. O de un pisito, ¿no? Un piso más o menos normal, sí. Bueno, no, en el centro, en Madrid... Sí, 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 sí. O 600 y pico. Tienes que comer, que no nos dan la cuenta, tío. Y es barato eso, ¿eh? O sea, ahora mismo en Madrid hay zulos de mierda de 30 metros cuadrados por 800 pavos. Sí, 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 sí. O sea... ¿Y por qué ocurre eso? ¿No te lo has preguntado? Pero si hay un montón de terreno en todos lados, tío. Si España... Tú míralo de cuando terreno... No, no, me refiero a cuando tú vas de Barcelona a Cádiz y dices tú, tío, si esto es tu campo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan caro el piso? Si es que está todo hecho por el sistema, tío. Las licencias urbanísticas. ¿Cuál es la principal vía de financiación de los municipios? Los urbanos, el mundo urbanístico, controlan un precio tan desmedido, primero, por los fondos de inversión, que no pueden comprar barato y vender más barato. Tienen que ganar dinero, etcétera. Y se forraron durante la crisis de los subprime. ¿Te acuerdas de esa crisis bestial de 2008, 2009, 2010? Sí, claro que me acuerdo. Arruinó a mucha gente, ¿eh? A mucha constructora. Pues muchos fondos de inversión compraron muchísimos terrenos, muchísimos edificios, a un precio ridículo, que no era el real. ¿Qué ocurre? Pues entre eso y la clase política. ¿Tú sabes qué tan fácil es facilitar el acceso a la vivienda de un joven? Para que todo, todo el mundo... Tío, si es que tu padre, tus padres y los míos, o nuestros abuelos, hace 30, 40 años, se podían comprar un piso en propiedad a 10 años, 15 años de letra, hipoteca. Y luego se estaban ahorrando para comprarse un pisito en la playa. ¿No te parece una locura que 30 años después eso sea un sueño? Sí. Si tú tienes un colega que se ha comprado una casa y se está buscando otra en la playa, es que el tío es millonario. Tío, ahora llamamos clase media que puedas pagarte en Netflix. Antiguamente, antiguamente, recuerdo yo que casi todo el mundo tenía su casita en la playa, o no su casita, todo el mundo su casita en la playa, pero que no era muy desmedido, ¿sabes? El decir, por ejemplo, a día de hoy un piso en Cádiz, tío, en Cádiz Capital, vale 300.000 euros, 200 y pico mil en Cádiz, ¿eh? Que la tasa de paro estaba casi al 50. Pues más que una tasa de paro y luego una economía del mundo de la droga y tal, que es la leche. Pero te voy a decir algo, ¿por qué no cogemos...? Es que es tan fácil como meter en una habitación a los máximos responsables, promotores inmobiliarios, constructores y... Florentino Pérez, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, todo esto. Y decir, señores, arreglamos el problema de la vivienda en tres días, en tres días. Es que es una cuestión política. Y a esta gente lo que le interesa es que estés preocupado de llegar a fin de mes para que no te preocupes de quién te está robando a quién, ¿no? ¿Por qué nosotros somos censurados? Porque nosotros explicamos con nombre y apellido. Primero, ¿quiénes son los responsables del problema? Y luego, ¿quiénes nos lo están causando? Con nombre y apellido. O sea, yo no digo Indra, yo digo este caballero, este cabello, este cabello, que por cierto, desayunan todos los días aquí, aquí y aquí. O sea, si le queréis dar un besito para preguntarle por qué están saqueando al pueblo español de su legítima vivienda, están en Villa Magna de 12 a 1 los miércoles. Tomándose un abocado... Literal. Y eso genera un precio reputacional en plan, oye, que el cabrón de Albise, que yo estoy haciendo millones con este negocio, el tema de las VTC también. Oye, que aquí parece que como las VTC pagan un dineral en publicidad y los taxis no, hay que la molécula a las VTC. Yo uso Uber. Pero tío, es verdad también que los taxistas se han gastado una pasta en unas licencias y en mitad del juego te cambian las normas. No, 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 oye, que está muy bien lo de las VTC, pero los taxistas obviamente si has pagado por una cosa y te cambian las normas. Sí, yo, y te cambian las normas en mitad del juego, a mí me pagas y decido irme o no. Es que a los taxistas le están tratando como si fueran subnormales y los taxistas no son subnormales, los taxistas están diciendo, señores, que los taxistas no viven en el siglo XVIII, que ellos entienden que los Uber sitares intentan modernizarse ellos. Pero, señores, vamos a respetar un poco las normas del juego. Por eso he entendido entonces la guerra. Pero obviamente, tío.